Hablemos de Among Us, un juego que se popularizó de la noche a la mañana, lo cual es un punto importante a considerar más adelante. La química fresca y divertida que te permitió unirte a tus amigos para descubrir al impostor, conquistó a la mayoría de personas quienes con ayuda de la difamación de memes y streamers conocieron el juego. Accesibilidad, es lo que permitió a Among Us crecer inmensamente, hablemos de un juego que podías comprar en la PC o jugarlo directamente desde tu celular gratuitamente. Con futuros porteos a consolas, sumado a los bajos requisitos necesarios, permitió que la mayor parte de la audiencia que se interesaba por él pudiese jugar sin mayor problema. Ahora, la jugabilidad no es necesario mencionarla, es muy divertido de jugar con tus amigos y las personalidades de cada uno de ellos le dan un diferente enfoque a la partida, haciendo que no se sintiese repetitivo. Pero he aquí un problema, no todas las personas juegan con amigos mediante el chat de voz, una considerable parte de los jugadores son casuales, lo que reduce drásticamente la experiencia de juego. Como jugador casual, es más fácil sentir repetitiva las partidas pues carecen de la interacción social, por lo que empezaron a aburrirse y a exigir un nuevo contenido que le diese un aire fresco al juego. Así es como aparece el nuevo futuro mapa The Airship, un mapa que prometía mucho a sus jugadores con más horas de diversión explorando un mapa más grande con nuevas misiones y nuevas interfaces. El hype que la noticia generó fue muy grande, incluir un nuevo mapa trae consigo toda una nueva experiencia que va desde explorar y aprenderse el mapa, hasta analizar alcantarillas, misiones comunes y trucos para descubrir al impostor para los jugadores más meticulosos. Tuvimos otras buenas noticias como el port a Nintendo y planes para futuras consolas, como dije un punto muy fuerte es la accesibilidad. Pero con el port a Nintendo llegó una especie de glitch que permitió a los jugadores explorar el nuevo mapa. Actualmente me atrevería a decir que todos ustedes ya saben cómo es el mapa e incluso otros puede que ya hasta se aprendieran las nuevas misiones al ver videos relacionados con el tema. El hype de conocer y descubrir el mapa por cuenta propia empezó a caer, pasando únicamente a tener hype por ya poder jugar un mapa diferente. El tiempo de espera fue haciendo que los jugadores perdían el interés, algo normal que hemos visto ocurrir en otros juegos. Al saber cómo es Airship, los jugadores pasaron de quemar sus ansias jugando los mapas actuales a pensar jugamos ya cuando salga el nuevo mapa. Y al seguir en espera de esto, el juego se mantiene aparentemente muerto. Sí, solo aparentemente, ya que sigue siendo jugado y principalmente por gente que lo juega en conjunto con sus amigos. Aunque debemos admitir su popularidad va en bajada. Estamos ante una pequeña compañía que no tenía presente el crecimiento espontáneo de su juego. No existe un culpable en la historia, son una serie de acontecimientos que ocurren debido a que las personas buscan algo diferente. El nuevo mapa no tardará mucho según las propias palabras de los desarrolladores y se cree que no pasará de marzo antes de tenerlo. El juego aún tiene mucho potencial pues su jugabilidad difícilmente caerá en lo aburrido, siendo posible mantener el juego con mapas nuevos, algunas variantes opcionales como otros roles o modos de juego. Sin embargo, el tiempo de espera sin noticias o novedades ocasiona que el hype se pierda y creo que deberían buscar una forma de mantener la curiosidad y el interés por parte de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!